Bienvenidos al canal de YouTube Independiente, nuevo video de desafío futbolistas mezclados. Lo primero que queremos es invitar a la gente, agradecerles a ustedes que estén acá, invitar a la gente a que se suscriban, le den like al video y nada, esté expectante para más contenido. La competencia de hoy va a ser entre ustedes dos. Van a ver en la tablet compañeros de ustedes en una foto que están futbolistas mezclados. Después de un determinado tiempo, cada uno de ustedes de ver la foto va a tener que decir cuáles son los dos compañeros que están en esa imagen. Comienza el chillac viendo la tablet, en el próximo jugador arranca Toto. ¿Bien? Dale. Ya está, ya lo saqué. A ver Toto. Vale correr. No, no. Sé que uno es el negro para el tatuaje, pero el otro no sé si es el brazo. Porque es todo el negro, casi. Solo el pelo no es el negro. Los aritos, la izquierda, la garín. Después lo quiero ver de nuevo. Los aritos son de lazo. Negro el quinto, el dedo y tocado. Sí, sí. Ya estoy yo también. Yo ya estoy. Estamos. ¿Quiénes son? Para mí el negro Costa y Joaquín Lazo. ¿Para vos? Igual que mi amigo. Barretto y Costa. No, no. No, no. Lazo y Costa. Sí. Perfecto. Un punto para cada uno. Bien. Dijo Barreto. ¿Eh? No pasa más. ¿Eh? No sé. ¿Qué pasa ahí? No sé, chila. Usted, usted, usted que no se va. Para usted. Bueno, se la dejo pasar a este. Bien. Se la dejo pasar. Vamos con lo siguiente. Yo, por la duda, estoy primero a mirar bien. Muy bien. Porque alguna engañosa tiene que haber. ¿De arrancó? ¿De arrancó? Yo, Martín y Matías. Cauteruccio y Jiménez. Yo igual. No, coincido. Ok, ok. Es la nariz de Mati y la barba de Cauté. Bien. Dos a dos. Ok. Dos a dos. Veo que vienen bien. Sí, sí. Bien. Vamos con la que sigue. ¿La que sigue? Ahí. Tak. ¿Hay que meter ahí? No. No, este es. No, mirá lo que es. Es difícil, eh. Esta es difícil. Es difícil. El rostro ya es obvio. Es difícil, eh. Sí. Ya lo saqué. ¿Sí? Sí. Pero igual, para mí acá. Tengo mi duda. ¿Puede ser que sea yo? No. Que tienes las cejas cortadas. No miré. ¿Qué haces? Santea. Santea. Santeo. Yo ya lo saqué. Toto, te estás quedando sin tiempo, lamentablemente. Te quedan los últimos cinco segundos. Tres. Tiempo. Toto. Tiempo. Listo. ¡Hijo de puta, abuelo! ¿Cómo lo puse acá? Señor Pozo, el momento. Ah, es un maestro hijo yo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, arranca él ahora. Ahora que arranca él. Está bien. Bueno, uno es el Chaco. Con los hombros. ¿Y el otro? No sé, boludo. Perdió. Perdió el turno. Señor Chilap. Para mí es el Chaco Martínez y Agustín Moulet. Por la sonrisa. No, hay que ir todo. ¿No? 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 No. Te arrebataste, igual. No sabes qué ver. ¿No es Agustín? No. Vos, hey, vos tengo... No, no, no. ¿Vos dijiste? No, ayer perdió, no dijo nadie. Los dos perdimos. Los dos perdimos. No, perdimos. Martínez y Pozo. No. ¿Qué me hizo esto? ¿Qué me hizo esto? A ver. Yo sé que con las cejas tengo que ser yo, pero es muy feo. ¿No te adivinaste vos mismo o no? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué feísimo? ¿Qué abajo? Los ojos en el Chaco. La única de las cejas que yo pensaba que era yo con las cejas. ¿Qué boludo que soy? Pero la sonrisa es muy dudosa. Y ahí un poquito con el Chaco Martínez. Muy bien. Muy bueno estuvo ese. Sí, bueno por la ceja. Muy peleado, la verdad. Este también está difícil, ¿eh? Qué mierda que me hace. Va subiendo la dificultad, ¿no? Sí, sí, está muy complicado. Dime. La voy a jugar. Está chivito. Ese bigotito, ¿quién no tiene? Tiempo, querido chica. Hay que definir. ¿Quiénes son sus dos compañeros que usted ve? De uno estoy seguro, que es Agustín, Mulet. Y el otro, ese bigotito, está complicado, che. No me acuerdo a quién vi con ese bigotito. ¿Vos? ¿Cómo será? Nah, jamás. Nah, no tengo bigotito yo. No sé. El otro es... ¿Barreto? Ok. Mulet, Barreto. 3-3 viene la definición. Muy bien. El chiqui va a cerrar, te pierdes, te pierdes, te pierdes. ¿Sabés por qué lo saqué? Por el bigotito y las patillas. Yo lo único que espero, no habiendo aceptado vos, una foto tuya, que no te vayas caliente. Eh, por ahora pierde Toto. Estoy caliente. No, no, para ganar el empate. Bueno, por ahora. Estoy caliente. ¿No te sacaste a vos mismo de la sonrisa, dale? No, 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 la ceja, boludo. Chila, cuando chila. Bueno, ¿arranco? Vamos. Dale. Esa gorba, ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Cuándo me lo pasa? Tiempo. Cuando acierta de... No, 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 ahí la da. Tiempo, tiempo. Ahí estamos, pero no me da. Tiempo. Ya está, dale. Señor chila, por favor. Pará, pará, que tengo una duda, bro. Amonetalo, ¿uno? Señor chila, por favor. Señor chila, por favor. Sí, chaval. Mierda, loco. Tiempo. Tiempo. Ok. Para mí... Bueno, uno es Dami y el otro... Por apellido. Damián Pérez y Kevin López. No, para mí no es Kevin. Bueno, ok. Para mí el primero, Damián Pérez. Y el otro como que tengo... Nada, nada. ¿Entre quiénes estás? No, no. No, 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 pero para conocer... Como que me recuerda a mí, viste, en algún momento. ¿Puede ser? Me tiro yo. Nada. ¿Reporto final? Sí. Incorrecto lo mismo. ¿Los dos? Pérez y Vallejo. Nada. Sí, es verdad. No lo olvidemos de Chucky. Feo. Ay, me duele. Feo ese dúo. Estoy pinchando el pelo. Recuerden que vienen empatados. Y este es el anteúltimo caso para poder sumar. Ok. Horacio. Tiempo. Satán, ¿lo sacaste? No. Sí. Sí. Me ha sudado la barba y el pelo. Tiempo. Yo ya lo tengo. Mirá vos... Arranca Toto. No. Te arranca Toto. Usted. ¿No arranca Toto? No. Y tiene tabla. Vamos, vamos. ¿Vos ya tenés tus dos? Sí. ¿Estás seguro? Sí. ¿No vas a cambiar último momento? No. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tú te querías decirlo antes? No, tranquilo. Te decía yo. Es el... Pocho Segovia. Y el otro soy yo. ¿Usted es el Toto? Vamos. 8-1. Y yo soy Chila, por el pelo. No, no, no. No iba... Por eso quería que arranque él. Por eso quería que arranque él. Él no me iba a elegir a mí. No me iba a elegir a mí. No me iba a elegir a mí. Es una de cada uno. Es tramposo. Es tramposo. Lo conozco. Lo conozco. Chila, esto se tiene que resolver con una patadita en la cancha. No tenemos forma. ¿Es correcta? Correcto. Sí. Sí. No me iba a elegir a mí. Por eso quería que arranque él. No me iba a elegir a mí. Dale. Qué tramposo que sos. Sos tramposo. Y la última. Sí. Difícil. Bueno, uno lo sacamos. Tiempo. Listo. Me gusta que estés contudo. Arranca Toto. Al arraigar. ¿Vos cómo venís? Tengo mi duda. Una duda tengo. Señor. Señor esposo. Tomás, Tomás. Dale, Tomás. Le estoy limpiando. No, no, basta, basta. Se acabó, se acabó. Es el momento de arraigar. Se acabó. Rey. ¿Y el otro? Marcones. Cualquiera. Dios puta. Cualquier cosa ahí. Señor Chila. Sus dos compañeros son. Y voy a tirar. Porque es muy complicado esto. Para mí es Rodrigo Rey. Y... Fernando Arroza. Bueno, tenemos un ganador. Tenemos un ganador. Porque respondieron de forma diferente. Y el ganador es... El señor... Poxa. ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Cómo vas a elegir a Arroza hoy? ¡Sí! Che, se acabó. ¿Sabés cuánto me lo comí? ¿Se acabó? ¿Sabés cuánto me lo comí? Cuando el diético primero antes de que yo ahí te saqué en la cancha. Pero Marcones, pará, quiero mirar la imagen de nuevo. A ver, a ver si podemos eso. Pero la mía no me ibas a elegir a mí. No me ibas a elegir a mí. ¿No sabes? No, no me ibas a elegir. ¿No sabes? Porque te conozco. No me ibas a elegir. ¿No sabes? Porque ibas a elegir. No me ibas a elegir. ¿Qué decimos? ¡Morví! ¿Alguien puede hacer y decir a otra persona? ¿De acuerdo? ¿Cómo lo pasaron? Bien, bien, muy bien. La verdad... 10 puntos. Muy bien. Chila, el invito... No es un poco caliente, pero bien. Por eso, eso le iba a decir. Me invito a que esa calentura la... Teníamos una revancha pronto en otro video. Sí, sí, sí. Quiero revancho. Ahí estamos. No sé. Quiero revancho. No sé. Pero no hay que ver. ¿Sabés qué me la tenés que dar? No sé. Porque me cagaste. Cagó. Bueno, chicos. Cuando quieran, están invitados a jugar acá, a sumarse al canal con nosotros. Les mando un abrazo a todo el pueblo rojo. Abrazo grande. Adiós. 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 Adiós.